Hola familia linda, bienvenidos al canal, mi nombre es Lisbeth y en este vídeo les voy a estar mostrando la remodelación completa del cuarto y del closet de mis hijas. Ya tenía bastante tiempo que yo quería hacer este cambio en el cuarto, pero hasta estos momentos, hasta ahorita es que me atreví y pues hasta ahorita es que tuve el dinerito extra para poder hacer estos cambios en el cuarto. Y aquí les estoy mostrando un antes de cómo se miraba el cuarto, así ya todo, no sé, no me gustaba mucho, no me gustaba la pintura, no me gustaba cómo se miraba, no se miraba como un cuarto de niñas. Yo les recomiendo que se queden hasta la parte final del vídeo porque hasta la mera parte final les voy a estar mostrando cómo quedó el cuarto ya una vez que lo pinté, una vez que lo decoré y todo. Quedó hermosísimo, bueno a mí en lo personal me encantó. Lo primero que hicimos fue sacar todas las cosas que estaban en ese cuarto, sacamos la cama esa que nunca la utilizamos para dormir ahí, nada más la utilicé yo para cuando di a luz de mis hijas, cuando recién me alivié yo ahí me dormía porque mi cama matrimonial está muy alta y pues ya saben. Y la sacamos de ahí, también quitamos esta parte de la cuna porque jamás en la vida nunca la utilizamos para lo que se debería de utilizar. Esa parte de la cuna es donde se cambian los bebés, donde se cambian los pañales, pero nunca la utilicé para eso. Y pues nada más estaba utilizando, nada más estaba quitando espacio y pues la quitamos de ahí y dejamos nada más la cuna libre. Estos son algunos de los materiales que yo utilicé para pintar el cuarto, para arreglar el cuarto. La pintura que yo utilicé, la pintura morada se llama Purple Dragon, si no me equivoco por aquí les voy a estar mostrando. Esa fue la marca que yo compré y la mayoría de las cosas las compré en Home Depot, pero también puedes comprar la pintura en Lowe's o en Walmart. Ahí yo estaba quitando el polvo de las paredes porque no quería pintar sin antes limpiar las paredes, ¿me entienden? Y déjenme les muestro este pedacito que tenemos aquí en el techo, tenemos este problema donde está la chimenea. Hubo un tiempo que se mojaba en esa parte y pues quedó así todo feo esa esquina del cuarto. Entonces también tratamos de arreglarlas, bueno yo y mi esposo, ustedes saben que nosotros no somos expertos, no tenemos experiencia en esto de arreglar cosas así, pero tratamos de que quedara decente, de que quedara bonito y si nos salió. Yo lo primero que hice fue quitar los residuos, quitar todo eso extra que estaba ahí en el techo de la gotera, no sé si me di a entender, pero quité todo eso y ya después le puse de esta pasta, no estoy muy segura de cómo se llama en realidad, pero aquí les voy a estar poniendo una foto del producto que yo utilicé. Puse esta pasta encima de las partidas, de las goteras que había en el techo para cubrirlas y ya después que se secara, bueno ni siquiera dejé que se secara porque yo quería hacerlo todo en ese mismo día y andaba las carreras y todo por no dejar que se secara bien, pues la pintura no funcionó y se cayó todo eso y mi esposo lo tuvo que arreglar el día siguiente porque no nos salió como yo quería. Bueno, aquí ya voy a estar cubriendo el piso con este hule, con este hule de plástico que es especialmente para cuando pintas el piso, también lo compramos en Home Depot. Yo empecé por pintar el techo, las esquinas o no sé cómo les dice, donde se juntan las dos paredes, las empecé a pintar blanco y ya después con el rodillo le di a todo el techo de color blanco y la pintura que yo utilicé es mate, a mí no me gusta la pintura que brilla, no me gusta cuando brilla, cuando se mira el cuarto muy brilloso, entonces yo la pintura que compré es mate y a mí me encantó. Bueno, quizás se estarán preguntando que por qué mi esposo no está pintando, que por qué mi esposo no está haciendo este proyecto o a lo mejor estarán diciendo que esto es cosa de hombres, pero a mí, no sé, a mí me dieron ganas de hacerlo yo misma, me dieron ganas de ponerme a prueba a ver si sí podía hacerlo yo sola, no sé, me dieron muchas ganas de hacerlo yo. Mi esposo se ofreció a ayudarme, de hecho él lo iba a hacer, pero no sé, me dieron ganas de hacer el cuarto de mis hijas, no sé si me di a entender, pero bueno, las mujeres podemos hacer todo lo que nos propongamos, no porque somos mujeres eso no significa de que no podemos hacer trabajos así como estos, entonces pues yo me puse a hacerlo. Al final de cuentas mi esposo sí me estuvo ayudando al final porque ya terminamos ya bastante tarde, terminamos de pintar ese mismo día, pero ya eran como las dos de la mañana cuando terminamos de pintar y al último mi esposo me estuvo ayudando ya cuando las dos niñas estaban dormidas y mi esposo estaba cuidando a las niñas, él les dio de comer, él cocinó, él limpió, él hizo todo lo que yo hubiera hecho si yo no estuviera pintando, ¿sí me entienden cómo? Puse el video en cámara rápida porque este video duraba horas y horas. Después de ahí me fui a lijar o a limar, no sé cómo le llamen ustedes, pero me fui a tallarle muy bien en eso, en la pasta que le puse ahí a las, a donde estaba mojado y como todavía no estaba bien seco, pues todo fue un caos, ¿no? No lo hice bien y no espera que se secara todo por las ansias y yo sabía que tenía que secarse antes de pintarle y antes de hacer lo que sea, pero no me esperé, no quise esperarme y pues lo arruiné y ya mi esposo pues lo tuvo que arreglar el día siguiente. Y miren qué hermoso color, a mí me encantó este tono, es un color moradito muy tiernito, no sé, a mí me fascinó, a mí en lo personal me encantó todo este cuarto. Y yo no puse cinta en las orillas de las paredes porque, no sé, siento que no fue necesario para mí, yo pienso que tengo un buen pulso, no sé, no estoy muy segura de eso, pero... Pienso yo que ponerle cinta, eso también es una pérdida de tiempo y lo que menos tenía era tiempo, entonces me laventé sin ponerle cinta y sí quedó bien el cuarto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Le había dicho a mi esposo que por favor hiciera eso de la limada y él me dijo, él me lo advirtió, que todavía no estaba seco y que todo se iba a arruinar, pero yo le dije, ¿sabes qué hacías? No me interesa. Y todo por no esperarme, se arruinó toda la situación y ya tuvimos que arreglarlo, más bien el día siguiente, esas partidas de ahí del techo donde estaba mojado. Ahí él estaba pintando el techo de color blanco, la pintura blanca que estuve utilizando para todo el techo y él no quería hacerlo, él quería esperarse al día siguiente para que se secara muy bien, pero yo le dije que ya lo pintara porque yo ya quería terminar el cuarto y no sé, no me quería esperar al día siguiente y pues ya lo tuvo que hacer, pero salió peor porque pues, como les digo, se arruinó porque no estaba bien seco esa parte. Entonces, pues como les dije, ¿no? Tuvimos que arreglarlo otra vez el día siguiente. Ahí las dos niñas estaban tomando su siesta, entonces mi esposo aprovechó para ayudarme a pintar esa pared. No alcanzó a ayudarme a pintar todas las paredes de morado porque las dos niñas se despertaron en ese entonces. A todo el cuarto le dimos doble pintada, le dimos a las paredes doble pintada de morado y también al techo le dimos doble pintada de blanco. También estoy muy emocionada porque busqué y encontré música que a mí me gusta muchísimo y lo más padre es que no tiene derechos de autor. Es una aplicación que pues yo tuve que hacer una membresía y ahí puedo utilizar bastante música que está hermosísima. Bueno, a mí me gusta muchísimo. Déjenme saber aquí abajito en los comentarios si es que les gusta la música que estoy poniendo en este video. No he podido conseguir música en español que no tenga derechos de autor. Lo único que pude conseguir fue música en inglés, pero aunque no le entiendas a la música, yo sé que te va a gustar, aunque sea como, no sé, el tono, al escuchar el tono, al escuchar la voz. Bueno, a mí me encanta, me encanta muchísimo esta música que estoy poniendo en este video y pues espero que a ti también. ¿Qué te va a gustar? ¡Suscríbete al canal! 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 También estuve pintando la ventana Todo eso que miran blanco lo pinté otra vez Porque era pintura brillosa Y a mí no me gusta la pintura brillosa Entonces le pasé pintura blanca mate De la que no brilla Le pasé esa pintura blanca en toda la ventana Y también en todas las orillas En los bordes del cuarto And I am going all the way But when you touch my hand It all goes away The things I planned The things I would say Now I keep rambling on I sound so cliche What I am trying to do Is say I love you And all the things that you do Sounds like a fool Cause when you touch my hand The words goes away What I am trying to do Is say I love you You don't know how I shiver Inside doesn't show But my nerves are inside out It's because you're not worth less than perfection Ooh, thought it was in my hands Now I'm all confused Turning gold into sand Don't know what you do to me I know you can take my breath away That's why you touch my hand It all goes away The things I planned The things I would say Now I keep rambling on I sound so cliche What I am trying to do Is say I love you Allí ya era de noche Ya después de que las niñas Se fueron a dormir Y mi esposo me estuvo Ayudando a pintar las puertas Y yo estaba pintando Las otras ventanas Bueno, nada más son dos ventanas En ese cuarto Pero yo estaba pintando Las otras ventanas Y también los bordes Del cuarto O las ¿Cómo les llamarán así? ¿No? Los bordes esos blancos Que se miran hasta La parte de abajo De la pared Say, oh baby What I am trying to do Is let you know That when you touch my hand It all goes away The things I planned The things I would say Now I keep rambling on I sound so cliche What I am trying to do Is say I love you And all the things that you do I'm so in love with you Ooh, ooh It sounds so stupid now What I am trying to do What I am trying to do What I am trying to do Is say I love you A million people in the crowd But I only See your face in all the lights And as the bass keep pounding on me Baby I really wanna make you mine I don't really care about love I don't really care about happy ever Cause something about you gives me hope Something about you, yeah El día siguiente Mi esposo Estuvo acomodando Estuvo tratando de arreglar Ese problema de las goteras Y también quitó la lámpara Esa porque no me gustaba Porque era de luz amarilla Y no me gustaba mucho Bueno, a mí en lo personal No me gusta la luz amarilla Y pusimos Bueno, mi esposo Puso una lámpara blanca Como pueden ver aquí Él ya le está poniendo otra Otra vez una capa de pasta De esa, pero esta vez no puso Mucha, solamente puso poquita Porque yo también me exageré Y puse un montonón en las partidas No sé si me están entendiendo De lo que yo estoy hablando, pero espero que sí Y él trató de arreglarlo Y fíjense que Como él le hizo, sí funcionó, sí quedó muy bien Y ya después dejó que se secara muy bien Le elijo y después le volvió a pintar De color blanco I don't really care about love La, 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 la Something about you gives me hope Something about you, something, something about you When the sun goes down and the night sky is falling Do you believe in one-time love? Cause deep inside of my wildest dreams By my side When the sun goes down I just wanna hold you I just wanna look into your eyes And tell you that I want you You know you make me feel so alive Can't stop thinking about you day and night Love it when you kiss me Love it when we touch Every time I'm down Yeah, you make me smile You're the solution You are, 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 you are You are the solution You are, 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 you are ¡Gracias! 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 Los enlaces o los links de las cosas que estuve utilizando o de las cosas que compré para este cuarto las voy a estar dejando en la descripción del video por si les interesa saber en dónde conseguí la cuna, en dónde compré este mueble para colgar la ropa, para poner la ropa pues solamente vayan a la descripción del video y ahí voy a estar poniendo bastante información muy padre y muy interesante que a lo mejor a ustedes les guste ¡Gracias! 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 día y él estaba muy contento muy feliz porque si lo pudo hacer bien no es la primera vez que cambian las lámparas de la casa de hecho ya cambió las de la sala de las del comedor también pusimos estas repisas en el cuarto de las niñas nosotros las compramos en home depot y a mí me encantaron yo siempre quería ponerles unas repisitas a mis niñas al cuarto de las niñas para decorarlas y que se miraran muy padres el siguiente día mi esposo estuvo poniendo la cuna la estuvo armando esa cuna se tardó muchísimo muchísimo en llegar no les miento pero casi se tardó un mes en llegarnos a la casa y por fin había llegado y mi esposo la armó ese mismo día que llegó a la casa porque le dije que ya la quería lista que la gente me ha dado que la gente me ha dado A mí esta cuna en lo personal me gustó muchísimo Porque aparte de que es económica También me gustó que es muy sencilla Y no es así tan dramática Lo que me gusta de esta cuna es que es no muy tosca No sé si me di a entender Es pequeñita, bonita Es el tamaño como perfecto de una cuna Y no trae mucho Es lo que me gustó de esta cuna Y es por eso que la compré El siguiente día yo estuve sacando todo lo del closet Como pueden ver ahí había un amontonadero Habían bastantes cosas que ya ni siquiera ocupaba Había ropita de Bella que era de recién nacida Y ni siquiera pues se la ponía porque ya ni le queda Saqué todo lo que estaba ahí en ese closet Y me puse a pintarlo de color blanco La misma pintura que utilicé para las puertas Para la ventana Y para el techo Mientras el closet se secaba Nosotros fuimos a Home Depot Yo entré sola a Home Depot Mi esposa se quedó con las niñas en el carro Porque ya saben los niños no pueden Bueno si los dejan entrar Pero no quiero que anden ahí Muy cerca de la gente Porque por lo mismo del virus Pero fuimos a la Home Depot Y compramos cosas Compramos estos Estas repisas Que yo siempre quise acomodarlo de esta manera Y fíjense que me encantó el resultado final Ahí es donde puse los zapatitos de Bella Y quedó el cuarto Espectacular Y pues bueno miren Este es el resultado final A mí en lo personal Me encantó A mí me gustó muchísimo Espero que a ustedes les haya gustado También les tengo un video Aparte de la decoración De cuando decoré Y de todo sobre la decoración También les tengo otro video Aparte donde estuve limpiando Donde estuve acomodando la ropita De las niñas en el closet Y muchos videos muy padres Relacionados a este cuarto Espero que a ustedes Les interesen esos videos Y si es que les interesan Pues déjenme saber aquí abajito En los comentarios Que yo con mucho gusto Los estaré subiendo para ustedes A mí me encantó Y estoy muy feliz Muy contenta De que por fin Pude arreglar este cuarto Para mis dos hijas Para mis dos amores Y a mí me fascinó El resultado final De todo el cuarto ¿Y tú qué piensas? ¿A ti te gustó? Déjame saber aquí abajito Si es que te fascinó Si es que te gustó Si es que no te gustó Cualquier cosita Que tú quieres dejarme Aquí abajito En los comentarios Pues ahí yo los estaré leyendo También a mí en lo personal El closet de las niñas Me gustó muchísimo Porque antes todo Estaba muy amontonado Ni siquiera había lugar Donde poner las cosas Y de la manera en que lo acomodé Siento que hay todavía Bastante espacio Como para caminar Allá adentro Y hay bastante espacio Para acomodar las cosas Muy bien Y a mí me gustó muchísimo La mera verdad Es que me fascinó El closet Porque cada Cada niña Tiene su pared Una pared Es para Olivia Una pared Es para Bella Para colgar la ropita De ellas No sé si me di a entender Pero ya Espero que les haya gustado El video Muchísimas gracias Por quedarse Hasta esta parte Del video Y muchísimas gracias Por todo el apoyo Muchísimas gracias Por todo No sé si estoy diciendo Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchas veces Pero La mera verdad Es que yo Sin la ayuda De todos ustedes No estuviera haciendo Estos cambios En mi casa No estuviera grabando Estos videos Para ustedes Para mí Ustedes Son lo máximo Así que Muchísimas gracias De todo corazón Déjenme saber Aquí abajito En los comentarios Como les digo Si es que les gustó El video O no Y los invito A que se suscriban A mi canal Si no se han suscrito Y también Pues que le den me gusta Si es que les gustó El video Y pues espero verlos En el próximo video Los quiero muchísimo Bye bye Chau Chau Chau